¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes no sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del quinto aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el Cuidado de la Casa Común. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios Creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí.